Bueno pues es un balance bastante importante ya que primeramente pues agradecerle a Dios que pudimos estar en esta Copa Mundo previo al campeonato del mundo y bueno creo que contenta con estos grandes resultados, todo siempre es un esfuerzo para poder estar aquí, para poder competir pero bueno yo creo que gracias a Dios pues se dieron las cosas de buena manera, con una buena crono, una buena competencia en ruta, la ruta fue bastante exigente porque tuvimos que correr con la categoría C4 y C5 que son categorías superiores pero bueno yo creo que de resto pues es un terreno plano con bastante viento pero bueno lo importante fue que se pudo afrontar esta competencia de la mejor manera